... ... Sobre la apertura de una investigación a la jueza María Belén Domínguez... ...que aceptó la acción de protección de Jorge Ayunda. Si es que existen incorrecciones e irregularidades... ...los ciudadanos tienen que contribuir denunciando... ...y la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura... ...en el marco de sus respectivas competencias... ...cuando sea del caso, llegar a sancionar. Es decir, no puede existir un espíritu de cuerpo, no puede existir un encubrimiento. Las juezas y los jueces del Ecuador sabemos que tenemos que actuar en derecho y con ética. Y si es que existe una incorrección, pues hay que corregir y hay que sancionar. Reformas que la Corte Nacional enviará a la Asamblea Nacional sobre corrupción y casación. No es posible desde el punto de vista de muchos juristas... ...de que exista un mismo procedimiento para juzgar un delito cualquier... ...un delito vagatela, que suele llamar la criminología... ...o un delito de cuello blanco o un delito que tiene enormes repercusiones sociales. De modo tal que lo que pretendemos es presentar un proyecto que haga una diferenciación. Falta de jueces y con jueces. No cuenta la Corte Nacional de Justicia con el número de con jueces que requerimos... ...y tampoco con el número de jueces titulares. Es decir, en el último concurso de oposición y méritos se nombraron algunos jueces. No se llegaron a nombrar todos. Es muy importante que el país tenga el número con jueces suficiente para el trabajo... ...y 21 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia. Este momento hay 14. Yo considero que necesitamos cuando menos 21 con jueces. Pronunciamiento sobre la denuncia de captación de dinero en Quevedo. En el caso Big Money. Está esto en investigación. Es la Fiscalía la que tiene que investigar. Y si la Fiscalía considera en algún momento que tiene elementos de convicción... ...sabrá seguramente iniciar procesos penales. Nosotros simplemente como presidente de la Corte y todos los jueces y las juezas del Ecuador... ...no tenemos que hacer otra cosa más que garantizar que en el caso de que existan procesos... ...de cualquier naturaleza sean apegados estrictamente al derecho.